Julio Pasco, un partido que obviamente empezó mejor para el patriota pero universitario sobre el final se quedó con los 3 puntos, 3 puntos valiosísimos pensando en que ya estaba también ganando Tizino que no se le escapen los de arriba porque está a 3 puntos seguro, seguro, no se le escapen los de arriba y no se le hace que Tizino porque Tizino también se mantiene a 3 exactamente y puede caer pensando en que ya Tizino quedó libre y universitario tiene que quedar libre en la última fecha lindo final en esta zona lindo final, apasionante, porque aquí están las posibilidades para el equipo visitante donde Salvala termina metiendo el fondo de la red pero no, no, no fue, no fue era solamente el intento en el cabezazo, partido que obviamente se jugó en Pasco con 9 de Julio que por ahí intentó ser un equipo ahí está Maxi Leru que pide en posición adelantada, allí vemos la jugada, ve los jugadores de 9 de Julio y dice no, a ver, terminó marcando entonces abriendo el resultado un resultado que a universitario lo empezaba a mostrar obviamente como para la goleada por las cantidades de jugadas que había generado pero claro, 9 de Julio decía antes de repasar el gol es un equipo que se presentó mejor el arranque del certamen se fue cayendo porque arrancó goleando a Tizino en el clásico en el clásico porque arrancó la segunda fecha 4-1 4-1 porque la primera quedó libre y después fue perdiendo terreno con muy buenos jugadores muy buenos jugadores, ¿no? y allí llegaba el gol del empate para este 9 de Julio de Pasco que reitero ha generado más expectativa pero también la ha tocado en la zona muy complicada por eso vemos 3 equipos con 18 uno con 15 otro con 12 que es Atrio Tizino ha dejado pasar oportunidades sobre todo de local este equipo Patriota que mire, tiene esta jugada aparte de equipos que ya venían armados en esta zona como Colón, Rivadavia universitarios jugadores con mucha experiencia sí, sí ya con campeonatos también como Arendt esto es lo que se puede ver entonces como un partido que ha demostrado la paridad de los dos en resultado parcial porque iban 1-1 ida y vuelta se había tornado el juego rebate que queda el rebote y por poquito esto no lo pudo agarrar creo que era Trujillo que estaba por ahí allí está aliendo también se va al lado del palo allí está el juego para 9 de julio de pasco vos sabés que no no llego y extinguiro no, no, no aquí viene el centro palo palo y el arquero y Pablito Mancilla aquí buena anticipación buscando la velocidad el juego el despliegue buena tapada de Donis Luciani tirándose con los pies aquí viene la réplica para 9 de julio termina pasando toque atrás y el balón que se va por arriba del travesaño Amago en el intento aquí nuevamente le pega el balón se va desviado pero como ha cambiado universitario intentando por las bandas y le ha salido bien le ha salido bien nuevamente Lucas Varengo marcando para un universitario no llega a tapar justo Luciano pero estaba justo ahí Lucas Varengo para cerrar la jugada y aquí nuevamente buena definición en el punto penal para poner el 3 a 1 y terminó siendo un jugador clave la incorporación de Lucas Varengo para el universitario fue clave porque ha marcado goles en la mayoría de los partidos ha marcado goles en la mayoría de los partidos Lucas Varengo que se ha transformado de esta manera también el goleador del equipo José Lito Bernardo y ya ahí termina el juego se relaja un poco universitario